Los ciudadanos ya pueden ayudar a la ciencia a mejorar el conocimiento sobre los mecanismos de propagación de la gripe. Esto es posible gracias a Gripenet, una plataforma puesta en marcha por el Wi-Fi con la colaboración de la Fundación Ibercibis. Esta nueva herramienta permite monitorizar la incidencia de esta enfermedad a través de la colaboración desinteresada y anónima de voluntarios vía Internet, lo que permitirá conocer mejor su comportamiento. El objetivo final es poder predecir cómo se desarrolla la epidemia, es poder decir dentro de una semana habrá un pico de la epidemia y esto desde el punto de vista para las autoridades sanitarias los ayuda un poco a prepararse al tema. También, como otra cosa, un efecto secundario que podría tener este tipo de estudio es anticipar un poco, por ejemplo, cuánta cantidad de medicamentos hay que comprar. Participar es muy sencillo y totalmente anónimo. Tan solo hay que registrarse en la web www.gripenet.es y confirmar la inscripción. Semanalmente y después de dar unos datos relevantes para la investigación, el usuario irá recibiendo un boletín a través del cual se comunicarán, si es que los hay, los síntomas gripales experimentados por el participante o por cualquiera de las personas que vivan con él. Un pequeño esfuerzo para contribuir al conocimiento de esta enfermedad. Necesitamos que la gente se involucre en el proyecto. Es un proyecto de participación ciudadana donde la gente tiene que inscribirse y ser un poco disciplinado, entre comillas, a la hora de que si tiene síntomas ir a la página web, a su número de usuario y reportar cuáles son los síntomas que tiene, desde cuándo, etc. Nosotros no escogemos. Mientras más personas haya, mucho mejor, porque mientras más estadística tengamos, más realistas serán las simulaciones que hagamos. Gripenet se suma al proyecto europeo InfluenzaNet, en el que participan, entre otros, países como Portugal, Reino Unido, Francia e Italia. Así, será posible estudiar de manera más precisa la evolución espacial y temporal de una epidemia en Europa Occidental y buscar un modelo para otras enfermedades infecciosas. Para ello, solo será necesaria la participación ciudadana. Gracias por ver el video.